Hoy vamos a aprender dos temas, dos temas muy interesantes dentro de esta clase que se llama Principios del Liderazgo Cristiano. El primer tema que vamos a tratar es la gracia de Dios. El apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 10, dijo más, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que habráis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, mire estas palabras, él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea toda la gloria, todo el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos saben que necesitamos de la gracia de Dios? Sin la gracia de Dios, no somos nada. Bueno, vamos a estar estudiando este primer tema, la gracia de Dios, porque tiene mucho que ver con el segundo tema. El segundo tema que vamos a tratar será peleando la buena batalla de la fe. Entonces, se necesita la gracia de Dios para pelear la buena batalla de la fe. Acuérdese que esta clase se llama Principios de Liderazgo Cristiano y estamos aprendiendo justamente principios que son normas, mandamientos, estatutos de Dios que quedaron establecidos aquí en su palabra y que nos son útiles para desarrollar, vivir la vida cristiana y hacer la obra de Dios, pero también nos son útiles para saber cómo conducirnos en la casa de Dios. Así que, para mí ha sido muy importante poder todos estos principios plasmarlo en las hojas que se les han estado dando y va a quedar por ahí como un manual. Pero yo quiero pedirles y darles un consejo que ese manual, una vez que lo terminemos, no lo agarren y lo guarden ahí y lo archiven, sino que sea un manual el cual podamos estar consultando cuando se nos presente alguna situación en la vida cristiana o en el ministerio. Bueno, así como vamos y consultamos la Biblia, bueno, ese manual está fundado y establecido en Principios de la Biblia, ¿verdad? Que podamos saber qué hacer cuando se nos presenta un falso maestro, una falsa doctrina, etcétera, etcétera. Entonces, hemos ido estableciendo algunos principios, pero me he dado cuenta que cada una de las clases que hemos venido desarrollando son como esos eslabones que van uniendo una cadena. Por ejemplo, el primer tema que tratamos fue verdadero hijo en la fe. Pablo habla de Timoteo como el verdadero hijo en la fe. Por lo tanto, podemos establecer un principio ahí. Todos debemos ser verdaderos hijos en la fe. ¿Por qué dijo Pablo verdadero hijo en la fe? Porque no hay hijos verdaderos. Hay hijos, ya lo vimos en la clase, hay hijos que no son verdaderos hijos en la fe, son otra cosa, ¿verdad? Entonces, establecemos este principio. Hay que ser verdaderos hijos en la fe. Para ser verdadero hijo en la fe, pues obviamente necesitas tener un padre. Al cual, escuches las instrucciones que te da y las atendamos. Por supuesto, Dios es nuestro padre. Él es el padre por excelencia, es nuestro maestro por excelencia. Pero también, en la vida cristiana, en el ministerio, debemos tener un padre a quien escuchar. Yo tengo un padre espiritual que me va guiando. Y déjenme decirles una cosa, en los momentos más cruciales de mi vida cristiana, de la vida en el ministerio, algo que me ha sido de mucha utilidad, ha sido una, estar sometido a mi padre espiritual y escuchar el consejo de mi padre espiritual. Entonces, se cumple este principio, que es el primer eslabón. Dentro del contexto que estamos estudiando estas cartas pastorales, todos debemos, pues, ser verdaderos hijos en la fe. La pregunta es, ¿tienes un papá espiritual? Y si no, pues, búscate uno. Pero atiende a las instrucciones que Él te dé, a los consejos que Él nos dé. Entonces, debemos tener un padre espiritual que nos ayude. Desde luego, por encima de todo está la Biblia. Y está el consejo de Dios. Pero debemos atender al consejo del padre espiritual cuando se nos presenten las falsas doctrinas. Porque siempre ha habido y seguirán habiendo falsos maestros, a los cuales dijo Pablo a Timoteo, es preciso, ¿qué? Taparles la boca. ¿Sí? Entonces, ahí vemos otros dos eslabones. Siempre va a haber falsas doctrinas. Hay que saber cómo enfrentarlas. Ahí unimos otro eslabón, atendemos a los principios de la palabra de Dios y sabemos cómo discernir lo falso de lo verdadero. ¿Por qué? Porque hay falsos maestros. Pero no nos debe de extrañar porque Jesús ya lo había profetizado en Mateo 24. Entonces, necesitamos la gracia de Dios, otro eslabón. ¿Para qué? Para pelear la buena batalla de la fe. Otro eslabón que va uniendo la cadena. ¿Sí? Entonces, estos temas, hermanos, son temas que nos van a ayudar, vuelvo a repetir, en nuestra vida cristiana, pero en la vida del ministerio, a todos aquellos que anhelen y deseen servir al Señor con integridad. Hoy, déjenme decirles que hay mucha ligereza en la aplicación de los principios de la Biblia. Es más, muchos de los principios de la Biblia, hay quienes los están violando de manera deliberada. Hay quienes luego no nos alineamos a lo que dice la Biblia, por muchas razones. Por muchas razones. Por eso, esta clase es muy importante atenderla y escucharla, comprenderla, pero también vivirla, ¿verdad? Y así nos vamos a evitar muchísimos problemas. Entonces, voy a dar lectura a los versículos que vamos a estar estudiando. El título, pues, es La Gracia de Dios. La Gracia de Dios. Los textos que vamos a estar estudiando están en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículos 12 al 17. Versículos 12 al 17. Voy a dar lectura. Primera de Timoteo 1, 12. Consejos de Pablo a Timoteo. Dice, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Versículo 17. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por qué es importante este tema, la gracia de Dios. Porque cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros debemos entender que todo es por gracia. No es por absolutamente por el mérito de nadie, todo es por su gracia. Pero también, además, es muy importante que aprendamos de este tema, porque la Biblia dice que Él es el Dios de toda gracia. Y la gracia es uno de los atributos que solamente son inherentes a Dios. Nosotros podemos fluir en la gracia, pero no en el nivel de la gracia que lo hace Dios. Porque Dios en su gracia y en su misericordia, escoge o llama personas como Pablo, que muy posiblemente nosotros no llamaríamos ni escogeríamos. Y esto debemos entenderlo, porque a veces, yo me he enfrentado en el ministerio con que de repente se hacen decisiones y lo dicen, ¿por qué tomaste esa decisión? Bueno, número uno, porque Dios nos ha guiado, porque no hacemos nada sin que Dios nos guíe o hable a nuestro corazón. Y número dos, pues por la gracia de Dios. ¿Quién de ustedes escogería, por ejemplo, para que fuera parte, y esto lo hemos dicho ya en otras ocasiones, parte de tu equipo laboral para desarrollar el ministerio, a un hombre como Pedro? O como Tomás, o como Judas, o como el mismo Pablo. Nadie, nadie. Pero debemos entender que todo es por la gracia de Dios. Y a veces eso se nos olvida. Que todo es por la gracia de Dios. Que si alguien está en el ministerio, que si alguien desarrolla alguna actividad en la obra de Dios, es por la gracia de Dios. Que a lo mejor nosotros no aplicaríamos. Luego de pronto nosotros empezamos a ser muy analíticos y decimos, no, se me hace que todavía no está listo. Se me hace que todavía le falta. A todos nos falta. ¿Sí o no? Bueno, las buenas nuevas del evangelio cristiano consisten, entre otras cosas, en que ese Dios que tiene todo el poder y toda la autoridad y soberanía, Él tiene poder para transformar la vida de cualquier persona que crea en el sacrificio de Jesús en la cruz, se arrepienta de sus pecados. Y en ese sentido Dios, por su gracia, le da el beneficio de la salvación y salvación que es gratuita. Que a lo mejor, a mí alguna ocasión me dijeron, tú ni volviendo a nacer, cambias. Es posible que sí. Bajo las expectativas de las personas que me dijeron, tú ni volviendo a nacer, cambias. Pero en la gracia de Dios, todo se puede. La prueba está que aquí estoy. Dios me cambió. ¿Por qué? Porque Dios quiso en su gracia. ¿Verdad? Abundan las historias en la Biblia de conversiones que, en muchos de los casos, son conversiones muy conmovedoras que dan justamente testimonio de la gracia de Dios. Por ejemplo, recuerdan ustedes la mujer samaritana en Juan capítulo 4. No lo vamos a leer así detalladamente, pero ahí dice la Biblia que una vez anda Jesús por ahí, se acerca con una mujer samaritana, y después de un tiempo de diálogo, Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Jesús quería hacer algo con esta mujer. Quería manifestar su gracia. Pero debía de llevarla Jesús al punto donde ella tenía que entender y comprender su condición espiritual, la condición de su corazón. La mujer se sorprende y dice, ¿cómo tú, un judío siendo, nosotros siendo samaritanos, cómo estás hablando aquí conmigo? Porque judíos y samaritanos no se entendían entre sí. ¿Verdad? Jesús, una vez más, derribando barreras que luego nosotros como humanos levantamos y nos separan. Entonces, le dice, ve y llama a tu marido y dile que venga acá. Y miren la respuesta de la mujer, Juan 4.17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho. ¿Cómo sabía Jesús? ¿Por qué Jesús fue al punto del asunto? ¿Por qué Jesús quería manifestar su gracia salvadora o salvífica que se conoce en las escrituras también o en la teología? La gracia salvífica. Eso era lo que quería hacer. A Jesús no le importaba, no le importaba si había tenido tres o cuatro o diez o veinte maridos. Jesús quería llegar al punto de la condición de su corazón. Como siempre, Jesús quiere llegar al punto de la condición de nuestro corazón. Por su gracia. Le dice ella, pues no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has respondido. No tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Se pueden ustedes imaginar el estilo de vida que vivía esta mujer y en qué nivel ella tenía el matrimonio? El matrimonio es una institución divina y es sagrada. El autor a los hebreos dijo, sea honrosos en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla. Porque para Dios el matrimonio es algo muy, muy sagrado. Esta mujer lo había pisoteado. Teniendo un marido, luego ya no le satisfizo ese marido y agarró a otro y luego a otro y luego a otro. Cinco había tenido y el que tenía no era su marido. Pero Jesús quería manifestar su gracia. Pregunta, ¿encontró la gracia de Jesús esta mujer al tener ese encuentro con Jesús? Sí. Y fue por la gracia. ¿Quién de nosotros en el caso de Jesús, en este particular tema con la mujer samaritana, a lo mejor nosotros hubiéramos dicho, esta mujer es una vil pecadora. Mira nomás, anda con uno, anda con otro. No, esta mujer, yo dudo que se pueda convertir a los caminos del Señor. Pero la gracia de Dios sí, sí puede hacerlo. Sí. Entonces es muy importante hermanos, que al momento de que estamos aprendiendo estos versículos, estemos bien conectados con el Espíritu de Dios. Para poder entender y conocer el corazón de Dios, que todo es por gracia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar el Evangelio. Y una vez que predicamos el Evangelio, Dios en su gracia empieza a remover las cosas que hay aquí en el corazón de cada persona para que se manifieste su gracia salvífica, como fue con esta mujer. ¿Qué me dicen del otro ejemplo? La mujer que fue sorprendida en adulterio, a quien Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Juan capítulo 8, un capítulo anterior. Y ella dijo, no hay ninguno Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta mujer, al igual que la samaritana, al momento de tener un encuentro con Jesús, la gracia salvífica de Jesús fue manifestada. Que a lo mejor nosotros también hubiéramos dudado. No, esa mujer, mira nomás lo que le hizo al marido, engañó al marido. No, no, no es una mujer pecadora. Y luego inmediatamente desechamos a la gente. Y no actuamos en la gracia de Dios. Lo mismo sucede en el ministerio, hermanos. No solamente en la vida cristiana. Estos principios aplican a la vida cristiana, al desarrollo de la vida cristiana, pero también al ministerio. A veces somos bien ligeros. No, este no me sirve, deséchalo. No, eso es lo más fácil, desechar a la gente. Lo difícil es trabajar, ¿verdad? Con la gente. ¿Qué me dicen de saqueo? Dice la Biblia que este era, miren lo que dice la Biblia, este era jefe de publicanos. De los que cobraban impuestos. Y además dice la Biblia que era muy rico. Pero déjenme decirles que sus riquezas, o las riquezas que tenía, eran riquezas malavidas. Este hombre era, dice la Biblia ahí, que era muy pequeño en estatura, pero era muy grande en fraudes. Sabía hacer grandes fraudes, engañando a la gente. Bueno, cuando él tiene un encuentro con Jesús, la manifestación de la gracia de Jesús llega a lo más profundo de su corazón. Y miren las palabras que salieron del corazón de este hombre, una vez que experimentó el encuentro con Jesús y la manifestación de su gracia. Él dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Verdaderamente la gracia de Dios se manifestó en este hombre. Lucas capítulo 19, en adelante están estos versículos. Y entonces, una vez que este hombre dice, a quien he defraudado, se lo regresaré cuadruplicado, miren las palabras de Jesús. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿A cuál casa? A su casa terrenal, no a la casa espiritual. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también ahora es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo es por la gracia de Dios. Si estamos aquí es por su gracia. ¿Se imaginan? El otro día escuchaba una predicación del Pastor Chuy hablando de este tema, de la gracia. Y él ponía un ejemplo interesante que me puso a pensar. ¿Se imaginan que hoy en la mañana te levantaste y empezaste? ¿Que no puedes respirar? ¿Que el Señor te cortó el oxígeno? Y que luego el Señor te habla y te dice, ¿Quieres oxígeno? Pues obviamente si se está uno ahogando, te va a decir, bueno, pues son 100 dólares al día. Miren cómo Dios, sabiendo que el oxígeno que todos necesitamos para subsistir, para vivir la vida, nadie lo puede obtener que no lo tuvo que dar por gracia. No nos cobre el oxígeno. ¿Verdad? Nos lo da por su gracia, pero lo puede cortar en cualquier momento. Esa es la gracia de Dios, hermanos, que ha sido manifestada a quienes. ¿Quiénes éramos nosotros? Nadie. Nadie. No éramos nadie. Por su gracia, es que hoy estamos aquí. Entonces, cuando surge la gracia salvífica de Dios, de ahí del ser interior, debe de surgir también un cambio radical. No podemos decir, tengo 20 años en el Señor, y seguir siendo la misma persona. amargados, resentidos, con cosas aquí en el corazón. No, hermanos. No, no podemos seguir siendo las mismas personas que cuando Dios nos rescató. No. Pablo lo dijo, segunda de Corintios 5, 17, porque el que está en Cristo, nueva criatura, es. Las cosas viejas ya pasaron. Yo, en estos años que tengo sirviendo al Señor, que ya son más de 22 años, sirviendo de tiempo completo, a los que serví, aún combinando mi trabajo. Miren, hermanos, he pasado tantas cosas que ahora entiendo mucho de lo que tiene que ver con la gracia de Dios. Y no estoy amargado, porque la gracia de Dios me ha sustentado. Sí. Pedro, aquel predicador sin letras, dice la Biblia, y del vulgo, que era un hombre impulsivo, autosuficiente, que cuando tuvo un encuentro con Jesús, su gracia salvífica lo alcanzó, lo cambió totalmente de ser un hombre muy impulsivo, lo vino el Señor a transformar a tal grado que vino a ser uno de los apóstoles de Jesús más importantes y uno de los más nombrados en la Biblia. Desarrollaba como un liderazgo entre los demás apóstoles. Pero, ¿por qué? ¿Porque era muy inteligente? No, dice que era de, era un pescador sin letras y del vulgo. No, fue por la gracia de Dios nada más. Y Jesús en su gracia lo escogió. Por eso, él escribió en su primera carta, el capítulo 5, ya lo leía al principio, versículo 10, más el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Martín Lutero, Martín Lutero, un exmonje católico, quien después de su encuentro con Jesús, a través del estudio profundo de las Escrituras, experimentó la gracia salvadora y este hombre se caracterizó por exhortar a la misma iglesia cristiana romana católica a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia. Él estaba convencido de que la iglesia había perdido de vista algunas de las verdades centrales del cristianismo, como está sucediendo ahorita. Pero él fue un tremendo defensor de las verdades de la Biblia. No porque las verdades de la Biblia necesiten ser defendidas. No. Sino porque algunos con sus falsas enseñanzas están desviando a otros. Que hay que ubicarlos en la centralidad de las Escrituras. Y él fue uno de los más de los más tremendos predicadores que habló acerca de la doctrina de la justificación que es solamente por fe. Lutero empezó a enseñar que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios que fue dado por la gracia de Dios a través del sacrificio perfecto de Jesús en la Cruz del Calvario. Y usted y yo lo recibimos y todos los que han recibido a Jesús lo recibimos por la fe y por la gracia. Por gracia soy salvos. Qué tremenda la gracia de Dios, ¿no? Es impresionante los cambios que suceden cuando alguien se arrepiente y se vuelve un recipiente de la gracia de Dios. ¿Cuántos reconocen la gracia de Dios en ustedes? Somos recipientes de la gracia de Dios. Bueno, a lo mejor tú pudieras haber dicho bueno, pues es que fue Jesús el que el que escogió a Pedro, el que escogió a Judas, a cada uno de los discípulos. Es que en la gracia de Dios tuvo a bien salvar a Martín Lutero y a los a los a los defensores del cristianismo, los reformadores del cristianismo. Pero déjame decirte, tú y yo también somos un testimonio de su gracia. ¿Sí o no? ¿De dónde te sacó el Señor? Ay, hermanos, si yo les platico de dónde me sacó el Señor, nos agarramos llorando aquí toda la mañana. No, pero fue por su gracia. Cada uno de nosotros somos un testimonio de la gracia de Dios. Bueno, esa gracia salvífica alcanzó a un hombre llamado Saulo de Tarso, quien después vino a ser Pablo, el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y por la gracia de Dios. De todas las conversiones, dicen los comentaristas que han surgido a lo largo de la historia de la Biblia, que han quedado registrados ahí en las escrituras, se dice que ninguna es de las más notables que la de Saulo de Tarso, quien fue un enemigo de la causa de Cristo y quien con sus propias palabras dando testimonio, él dijo soy el primero de los pecadores. Desde luego había muchos pecadores que habían sido salvados por la gracia de Dios, pero él dijo yo soy el primero. Ese Saulo de Tarso vino a ser el más grande evangelista y teólogo que jamás ha visto el mundo y ha conocido la historia del cristianismo. A él se le atribuye la tercera parte de los escritos del Nuevo Testamento todo por su gracia, por la gracia de Dios. Pablo nunca dejó de estar maravillado de este hecho en su misma vida. Pudo siempre entender que así como él había sido recipiente de la gracia de Dios, otros podían ser también recipientes de la gracia de Dios, pero él mismo daba ejemplo y testimonio de la gracia de Dios manifestada en su propia vida y lo hacía con sus hechos. Así que el propósito que Pablo tenía al escribir esta carta era encargarle a Timoteo una tarea muy importante que consistía en corregir a los cristianos de la iglesia de Éfeso atender y cuidar que los falsos maestros no metieran sus falsas doctrinas. Una tarea muy importante que requería de la gracia de Dios. Porque déjeme decirle para enfrentar una falsa doctrina hay que primero entenderla hay muchas falsas doctrinas que salen como producto de la imaginación del hombre que son fácil refutarlas ¿verdad? Pero algunos hacen uso de textos fuera del contexto para hacer una doctrina una doctrina personal que meten a la iglesia. Bueno, se requiere de la gracia de Dios para enfrentar al falso maestro con su falsa doctrina. Oye, eso que estás diciendo es antibíblico. ¿Verdad? Hace unos días alguien me comentaba Oye, fíjate que hablé con un hermano que ya tiene tiempo que no viene a la congregación y platiqué con él me dice no hermano ya no voy a la iglesia porque pues me he metido a estudiar profundamente los libros apócrifos de la Biblia y he encontrado muchas revelaciones ¡Ay Dios mío! Y déjenme decirles tristemente me da tristeza decirlo es una persona que tiene por lo menos 20 años que dice que es cristiano yo digo ¿dónde están estos 20 años que ha sido expuesto a la sana doctrina a los principios de la Biblia? ¿Sabe lo que finalmente a la conclusión a la que yo llego que muchos cristianos nos venimos a convertir solamente en oidores y no hacedores de la palabra por eso cuando viene la prueba cuando viene la tentación a a escuchar una falsa doctrina como no estamos bien fundamentados con la sana doctrina es bien fácil que nos muevan todo viento de doctrina porque no somos atentos escuchadores de la palabra de Dios ni la hacemos ni la vivimos Santiago lo decía seamos oidores y hacedores de la palabra porque van a venir si ya lo dije al principio y Jesús lo profetizó muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos así que Pablo da testimonio de como la gracia salvadora de Dios en él le proporcionó verdadera salvación y en estos versículos que acabo de leer Pablo trata seis elementos que tienen que ver con la gracia vamos a estudiarlos y alcanzamos a terminarlos uno la fuente de la gracia anótenlo rápido si no luego ahí va a estar todo en sus notas la necesidad de la gracia número dos tres el poder de la gracia cuatro la medida de la gracia permítanme irme un poquito así rápido porque si quiero acabar el tema lo que alcancen a notar anótenlo ahí vuelvo a repetir entonces seis elementos que Pablo trata en estos versículos que tienen que ver con la gracia uno la fuente de la gracia dos la necesidad de la gracia tres el poder de la gracia cuatro la medida de la gracia cinco el propósito de la gracia y seis la respuesta a la gracia bueno si estamos hablando entonces de la gracia de Dios la pregunta obligada es que es la gracia que es es un regalo es un regalo de Dios que más que más es la gracia es la capacidad que Dios nos da para hacer la obra de Dios es que es la gracia favor que Dios nos da y que no merecemos favor inmerecido verdad pero también la gracia tiene que ver con el perdón amoroso de Dios por medio del cual nos otorga verdadera salvación a quien a todos porque dicen todos somos hijos de Dios no es cierto no todos son hijos de Dios Juan 1 12 lo comprueba más a los que creen en él a los que le recibieron que tendrán la potestad de ser llamados hijos de Dios entonces por el perdón amoroso de Dios nos otorga su salvación que es gratuita al que se arrepiente sin que se le adjudique mérito alguno a la persona salvada eso es gracia bueno vuelvo a repetir esto gracia también es el perdón amoroso de Dios por medio del cual otorga verdadera salvación al que cree en el sacrificio de Jesús sin que se le adjudique mérito alguno a la persona salvada en otras palabras pagaste algo por tu salvación hiciste algo por tu salvación nada a mi me impresiona cada que recuerdo cuando las multitudes gritaron a Jesús que Pilato dijo a quien quieren que le suelte estaban dos personajes ahí uno llamado Barrabás y otro llamado Jesús y el Pilato dice a quien quieren que le suelte que impresionante que la gente conocía que Barrabás era un tremendo delincuente y asesino y la gente dijo a Barrabás y Jesús tomó el lugar de Barrabás Barrabás tipifica nuestra vida en el mundo nosotros éramos los delincuentes los asesinos por su gracia el tomó nuestro lugar impresionante eso eso debe de debe de de tenernos siempre rendidos ante la mano de Dios humillados ante su presencia cuando entendemos este tema bueno número uno la fuente de la gracia dice dice Pablo en primera de Timoteo 1.12 doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio miren como Pablo inicia su testimonio primeramente destacando su gratitud gratitud ¿por qué? porque aquel que es el Dios de toda gracia manifestó su favor inmerecido reconociendo que él es la fuente de toda gracia ¿quién es la fuente de toda gracia? Dios y ese Dios dice que lo fortaleció en Cristo Jesús Señor nuestro porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio la Biblia pues una y otra vez afirma que Jesús junto con el Padre son la fuente de toda gracia el apóstol Juan en el en su evangelio en el capítulo 1 versículo 17 nomás anoten la cita dice así la ley por medio de Moisés fue dada y por la ley aprendemos y por la ley entendemos que somos pecadores pero y hay que predicar de la ley pero también hay que predicar de la gracia la ley nos hace conscientes del pecado pero la gracia nos quita la culpa del pecado entonces dijo Juan en el capítulo 1 versículo 17 la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo Pablo estaba bien consciente de la obra de la gracia en su vida a los romanos Pablo les escribió en el capítulo 3 versículo 24 él dijo siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a los corintios en el capítulo 15 versículo 9 les escribió lo siguiente porque yo soy el más pequeño de los apóstoles miren como no manifestaba orgullo o soberbia soy el más pequeño de los apóstoles y ya lo dijimos era pequeño de estatura pero grande en poder espiritual y autoridad espiritual soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios miren lo que dice 1 Corintios 15 10 y este es un buen versículo que nos podemos memorizar todos 1 Corintios 15 10 dice Pablo porque por la gracia de Dios soy lo que soy por la gracia de Dios soy lo que soy punto no hay vuelta de hoja como decimos en México por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia dice ahí mismo no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo que tremendo el día de hoy en el ministerio como hay quienes se creen tanto tanto que se les sube el orgullo y el humo a la cabeza tan impresionantemente que dicen he aquí está con ustedes el siervo de Dios y con tanto orgullo y con tanta soberbia hasta lo publican y Pablo decía por la gracia de Dios soy lo que soy he trabajado mucho más que todos los demás pero no yo sino la gracia de Dios en mí no podemos hermanos atentar contra la gracia de Dios diciendo si yo no estoy aquí en esta iglesia no pasa nada es una mentira del diablo y esa mentira del diablo se ha metido en la mente de muchos ministros del señor que dicen si yo no estoy aquí esta iglesia no funciona la gracia de Dios conmigo nada más a la iglesia de Éfeso Pablo les escribió también a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo mira si te crees ser alguien en la obra o aún en tu trabajo espero que este mensaje llegue a tu corazón porque a lo mejor tú pudieras decir no yo tengo mi negocio o yo desarrollo este oficio soy bien inteligente soy bien entendido en lo que hago no has entendido el mensaje de la gracia no hemos entendido el mensaje de la gracia Pablo en estos mismos versículos él está expresando dice doy gracias a Dios porque me tuvo por fiel era un hombre agradecido pero ahí en su gratitud él expresa cuatro aspectos de la gracia porque pues está el tema que se está tratando es acerca de la gracia y el número uno habla de la gracia que escoge Pablo estaba siempre bien consciente de que después de recibir la gracia salvífica de Dios Dios lo escogió para el ministerio no lo escogió Pedro no lo escogió Timoteo no lo escogió Bernabé tampoco lo escogió Gamaliel tú vas a ser un gran siervo de Dios Gamaliel lo instruyó nada más pero quien lo escogió fue Dios por su gracia y él dice doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús Señor nuestro porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio a veces decimos es que yo soy bien talentoso por eso estoy en el ministerio ya chafiaste si de veras hermanos necesitamos tener los pies bien en la tierra si estamos en el ministerio y si hacemos algo para la obra de Dios es porque él nos escogió en su gracia la gracia número dos da gracias Pablo por la gracia que capacita o la gracia capacitadora Pablo entonces no fue solamente escogido al ministerio por la gracia sino también fue fortalecido por Dios para el desarrollo del ministerio se necesita la gracia de Dios se necesita la fortaleza de Dios para desarrollar el ministerio él dijo doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús Señor nuestro el Señor le fortaleció a Pablo en los momentos más difíciles y más oscuros que tuvo que enfrentar en el ministerio por ejemplo narra la Biblia en Hechos capítulo 16 que después de haber liberado a una persona que andaba ahí endemoniada y después de haber predicado el evangelio dice Hechos 16 22 se agolpó el pueblo contra ellos Pablo y Silas se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgando las ropas ordenaron azotarles con vara y después de haberlos azotado mucho los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardasen con seguridad el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro les aseguró los pies en el cepo pero a medianoche que estaba haciendo Pablo quejándose contra Dios Señor que no sabes que soy un siervo tuyo que no sabes que he predicado el evangelio no le estaba reclamando nada a Dios que estaba haciendo cantando himnos al Señor a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos al Señor y los presos los oían en los momentos más difíciles es cuando la gracia de Dios se necesita a lo mejor ahorita estamos en paz no necesitas la gracia pero llegan momentos en nuestra vida y en el ministerio que necesitamos de su gracia que nos capacita que nos fortalece por eso hay que estar ahí bien pegaditos con el Señor Pablo fue traicionado fue abandonado aún por algunos de sus más cercanos colaboradores y justo en ese momento necesitaba de la gracia de Dios y le escribe en su segunda carta Timoteo en el capítulo 4 versículo 9 y le dice procura Timoteo venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica quien era Demas junto con Demas asociado con Pablo con Lucas y otro otro de los más cercanos colaboradores de Pablo Epafraz lo este mundo este Demas le llamó la atención lo atractivo del mundo y esa atracción del mundo lo motivó a abandonar a Pablo cuando Pablo lo estaba necesitando pero la gracia de Dios sostuvo a Pablo aún en medio de la traición ¿a cuántos los han traicionado? ¿o los han defraudado? ¿tus más cercanos amigos ¿a cuántos? bueno es justamente ahí cuando se necesita la gracia de Dios ¿por qué en esos momentos se necesita la gracia de Dios? porque sin la gracia de Dios te puedes amargar o te puedes resentir ¿si o no? es que me hizo esto ¿y? ¿y qué? aquí está mi gracia y la gracia de Dios está por encima de cualquier asunto de la carne en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 14 dice Alejandro el calderero está dando testimonio de aquellos que eran colaboradores de él que lo habían traicionado Alejandro el calderero me ha causado muchos males el señor le pague conforme a sus hechos yo no voy a hacer nada que sea el señor el que obre justicia eso es gracia eso es entendimiento de la gracia ¿verdad? se cree que este Alejandro es aquel a quien junto con Himeneo en el capítulo 1 versículo 20 dice Pablo que fueron entregados para que aprendieran a no blasfemar que estaban haciendo Alejandro e Himeneo estaban blasfemando contra Dios pero también estaban acarreando a otros a blasfemar contra Dios y que hizo Pablo los entregó a Satanás los excomulgó pero la gracia de Dios los sostuvo porque pues estaban ahí con él y luego le aconseja a Timoteo y en el versículo 15 hablando de este Alejandro dice guárdate de él pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras estaba ahí oponiéndose al ministerio ¿verdad? y Pablo lo único que le dice mira no hagas nada pero si cuídate guárdate de él Pablo vivió una y otra vez experimentando la fortaleza que le dio el Señor razón por la cual él pudo escribirle a los filipenses no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido escuchen esto Pablo aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación cualquiera que fuera su situación si había traición si había necesidad económica si había cualquier situación Pablo la aprendió y estaba contento dijo versículo 12 filipenses 4 12 sé vivir humildemente pero también sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad y luego escribe un versículo lo que muchos han mal interpretado y han torcido todo lo puedo en Cristo que me fortalece así que no diga que no usted puede dar así que venga y traiga mentira Pablo dice ahí estoy contento teniendo y no teniendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque dijo esto todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque él gozaba de la gracia de Dios cuando tenía y cuando no tenía número 3 Pablo da gracias por la gracia la gracia de Dios que confió en él Pablo da gracias reconociendo la gran responsabilidad que le fue confiada dice ahí el versículo doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús Señor nuestro escuchen lo que dice a continuación porque me tuvo por fiel esta palabra fiel se traduce más claramente en el original de la siguiente manera me tuvo por digno de confianza digno de confianza poniéndome en el ministerio si alguien está en el ministerio es por algo uno por la gracia dos porque has manifestado ser una persona digna y confiable me tuvo por digno de confianza por eso estaba aunque muchos no lo querían a Pablo y muchos cuestionaban su ministerio fue la gracia la que hizo a Pablo confiable para el ministerio él fue administrador de lo que le fue confiado a los corintios les escribió tenganos los hombres no por el gran apóstol Pablo Pablo estaba bien ubicado en su en su en su posición tenganos los hombres por servidores de Cristo fíjense como hoy se hace mucho énfasis yo he escuchado personas que dicen a mi no me digas pastor a mi dime apóstol o si es pastor y le dices le hablas por su nombre no me hables por mi nombre yo soy el pastor de la iglesia a mi me dicen el zorro plateado y que por eso dejo de ser el pastor no pero no me afecta porque la gracia de Dios me sostiene si me dices o no pastor si me dices zorro plateado también no me afecta para nada verdad tenganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios ahora bien se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel decía Pablo que cada uno se ha hallado digno de confianza que principios hermanos estamos aprendiendo si ustedes se conducen poniendo en práctica y teniendo los pies bien en la tierra cuando están sirviendo al Señor porque yo sé que algunos ya están sirviendo algunos ya están predicando algunos están desarrollando la obra del ministerio pero hay que hacerla bajo estos principios si no entonces estamos violando el mandamiento si no estamos entendiendo como es la forma y la manera de conducirnos en la casa de Dios número cuatro Pablo da gracias por último por la gracia que emplea por decirlo de alguna manera él dice me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio ministerio es la palabra del griego diaconía con cada kilo que tiene que ver con un servicio escuchen esto hermanos un servicio humilde un diácono o sea el desarrollo del ministerio se llama la diaconía y para que haya diaconía se requiere diáconos diáconos que estén dispuestos a a servir hacer la obra del ministerio y diácono o servidor se traduce el empleado de la obra también lo traduce como el que desarrolla responsabilidades y deberes domésticos de la obra todo lo que tiene que ver con el servicio en la obra y el servicio en la obra va desde aprender a limpiar baños acomodar sillas sacudir labores domésticas de la obra pero también las labores domésticas o las labores de la obra tienen que ver con la predicación del evangelio con la enseñanza del evangelio todo eso tiene que ver con el servicio en la obra y a muchos se nos ha olvidado que es un servicio que debemos desarrollar con humildad no creyéndome que soy más que nadie soy lo que soy decía Pablo por la gracia de Dios ya vimos pues punto número uno la fuente de la gracia quien es la fuente de la gracia Jesús Dios número dos vamos a ver la necesidad de la gracia todos necesitamos la gracia de Dios si no fuera por su gracia no estaríamos aquí en primera de Timoteo capítulo uno versículo trece la parte a dice habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor e injuriador la gracia de Dios estaba muy claramente marcada en la mente de Pablo debido a su pasado siempre 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 él tenía muy claro aquí en su mente que si no hubiera sido por la gracia de Dios a lo mejor él que de hecho él tenía la tendencia al orgullo por eso le fue mandado un aguijoncito verdad y una vez que él tiene ese encuentro con Jesús camino a Damasco él recibe se hace recipiente de la gracia de Dios pero él siempre estaba bien ubicado en que antes dice que había sido blasfemo una palabra una persona que es blasfemo o blasfemia es aquella persona que se habla se habla de aquella persona que calumnia a Dios y abiertamente habla mal de Dios no solo Pablo había sido blasfemo sino que había obligado a otros a blasfemar contra Dios a los cristianos los llevaba a blasfemar contra Dios hechos 26 11 nada más anote ahí la escritura usted lo estudia ahí en su casa no solamente él fue blasfemo contra Dios llevaba a otros motivaba a otros a blasfemar contra Dios como blasfemo quebrantó la primera parte de los 10 mandamientos que hablan acerca de la relación del hombre con Dios pero también la segunda parte que hablan de la relación del hombre con el hombre amarás a tu prójimo como a ti mismo no adulterarás él quebrantó todos esos principios y mandamientos del Señor porque era un blasfemo o sea tenía en poco la enseñanza del Señor como perseguidor y injuriador también él quebrantó todos los mandamientos del Señor así que Pablo era un perseguidor implacable de la iglesia un injuriador es una persona insensible escuchen esto hermanos es una persona insensible a la bondad humana es alguien que se conduce con violencia menosprecia a los demás y por esa razón los maltrata disfruta verlos humillados y sufriendo eso es un injuriador y eso era Pablo pero lo tenía bien claro aquí en su mente para dar testimonio de la gracia de Dios que no se nos olvide de donde nos sacó el Señor hermanos no para lamentarnos para ser testimonio de la gracia de Dios de donde te sacó Albert ay hermanos yo he hablado con mi hermano y con algunos de ustedes algunos de ustedes me han platicado mi hermano Adán el otro día casi me agarro llorando con él de donde te sacó el Señor bueno de ahí nos sacó porque nos sacó de ahí porque eres muy bueno porque por su gracia el favor que nadie merecíamos número 3 voy más rápido el poder de la gracia ya vimos la fuente de la gracia la necesidad de la gracia número 3 el poder de la gracia dice 1 Timoteo 1 3 en la parte B dice Pablo mas fui recibido a misericordia habiendo sido blasfemo y perseguidor e injuriador fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia ni incredulidad aunque la necesidad de la gracia de Pablo era grande el poder de la gracia fue mucho mayor el mismo era la prueba viviente de la verdad que escribió a la iglesia de Roma en Romanos 5 20 cuando dijo cuando abundó el pecado sobre abundó la gracia no solamente gracia sino una gracia sobre abundante Pablo Pablo fue recibido a misericordia dice otra versión porque fue objeto de la compasión de Dios en otras palabras la miseria de Pablo lo enfrentó con la compasión de Dios y Dios por su gracia lo rescato como lo hizo con nosotros considerando el testimonio tan implacable de Pablo una ocasión bueno ya saben ustedes la historia de la conversión de Pablo queda ciego de ese resplandor tan impresionante que lo cegó que de repente y ahora que hago señor bueno te voy a dar instrucciones vete para que lado dice la Biblia que entonces había un hombre llamado Ananías que estaba orando estaba conectado con el espíritu y le dijo va a venir ese Saulo de Tarso y miren las palabras de este el señor le dijo Ananías levántate ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso le está diciendo a Ananías porque he aquí el hora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista entonces Ananías le dice oye señor señor nada más te quiero recordar quien es ese ustedes creen que Jesús no sabía señor he oído de muchos acerca de este hombre cuantos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y tú me estás pidiendo que vayan poner las manos señor me va a agarrar me va a perseguir me va a azotar me va a meter a la cárcel aunque dice versículo 14 y aun que tiene autoridad de los principales sacerdotes el señor le dijo ve le dijo Ananías porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre hechos 9 del versículo 11 en adelante puede usted leer esta historia en cuarto lugar encontramos la medida de la gracia la medida de la gracia dice 1 Timoteo 1 14 pero la gracia de nuestro señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús el pecado abundante da paso a gracia más abundante que da Dios más abundante es la expresión que en el griego se usa es una palabra compuesta voy a ver si la puedo pronunciar uperpleonazo uper uper que nos da la idea de una medida que es desbordante de la gracia de Dios y que es más grande que el pecado del hombre la gracia de Dios es suficiente para suplir cualquier necesidad espiritual si o no así que Pablo dijo señor quítame este aguijón no te lo voy a quitar señor tres veces oro no te lo voy a quitar te voy a dar algo mucho mejor te voy a dar mi gracia y bástate mi gracia el poder de la gracia que tremendo el poder de la gracia la medida de la gracia muy abundante quinto propósito el propósito de la gracia cuál es el propósito por el cual el señor manifiesta su gracia dice Pablo ahí palabra fiel y digna de ser recibida por todos aquí está que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales dijo Pablo yo soy el primero pero por esto fui recibido en misericordia para ahí está otro propósito que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna ese es el propósito de la gracia hay más notas que ustedes van a escudriñar respecto a cada uno de estos puntos yo me estoy yendo más rápido porque quiero acabar cuál es el propósito de la gracia pues es uno salvar a los pecadores ese fue el propósito fundamental de la venida de Jesús y Pablo dijo de los cuales yo soy el primero dos dice que fue para ser recibido en misericordia Dios no solamente lo salvó sino que lo libró del infierno para llevarlo al cielo pero fue por su gracia dice por esto fui recibido en misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna número 6 y último la respuesta a la gracia bueno ya sabemos que él es la fuente de toda gracia ya sabemos que él tenemos necesidad de su gracia ya sabemos por qué cuál es el propósito por el cual manifiesta su gracia ya sabemos la medida de la gracia la pregunta es qué respuesta le vas a dar a la gracia que Dios te ofrece no, no quiero nada señor yo puedo solo con la fuerza de mi voluntad no hermanos yo jamás pude salir de donde de donde Dios me sacó por la fuerza de mi voluntad jamás pude pero fue la gracia de Dios que extendió su mano y él soberanamente me sacó de ahí por su gracia y la pregunta es qué vamos a hacer con su gracia menospreciarla dice Pablo 1 Timoteo 1 17 por tanto porque me tuvo por fiel en el ministerio me puso en el ministerio por su gracia por tanto por todos los versículos anteriores dice al rey de los siglos al inmortal invisible al único y sabio Dios sea el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos amén es decir Pablo después de iniciar este pasaje con acción de gracias ahora Pablo termina como lo que se conoce algunas Biblias lo traen a ella hay una palabra que se llama doxología doxología con X y doxología es el término que se utiliza para finalizar un escrito reconociendo la soberanía de Dios y dándole a él toda la gloria toda la alabanza y toda la honra que él merece y así se llama doxología Pablo entonces inicia el pasaje dando gracias a Dios pero lo termina alabando al Señor reconociendo no que fue por sus méritos porque él fue salvado no está en el ministerio por su capacidad intelectual y el conocimiento bíblico el que él tenía no lo hace él y da testimonio que fue por la gracia de Dios y lo manifiesta diciendo al rey de los siglos al rey de todos los tiempos al inmortal al imperecedero al incorruptible Dios que jamás conocerá la muerte al Dios invisible al que se le puede conocer solamente por revelación a través de su palabra al único y sabio Dios esta es una verdad fundamental que solamente que solamente podemos entender los que hemos sido recipientes de la gracia de Dios a él sea toda la gloria por los siglos de los siglos amén todo es por su gracia mis hermanos ¿entendiste la clase? si después de esta clase tú sigues diciendo no es que yo soy yo soy aquí el gran siervo de Dios chafiaste no entendiste la clase no somos nada hermanos no éramos ni somos ni éramos nada a diferencia de los falsos maestros con sus falsas doctrinas Pablo hace énfasis en lo que consiste el verdadero evangelio que es en ser recipientes de la gracia de Dios y en ese sentido él nos hace disponibles nos da el privilegio de ponernos en el ministerio no para hacer con el ministerio lo que nos venga en gana sino para hacer de la obra del ministerio lo que él quiere que se haga conforme a sus mandamientos ¿estamos de acuerdo?